Saludes cordiales, mis queridos niños. Me siento muy feliz y contenta de poder estar con cada uno de ustedes por venir a esta presentación. Que Dios me lo pueda bendecir, me lo pueda guiar y dirigir en este hermoso día. Bienvenidos a esta presentación para la clase de español. Vamos a cantar ese cantito que dice Yo tengo un amigo. Cantemos. Yo tengo un amigo que me ama. Me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es Jesús. Me ama domingo y lunes también. Martes y miércoles donde esté. Jueves y viernes y sábado también. Alaba su nombre es mi buen Jesús. Muy bien. Vamos a cantar Mis Ojitos Cerraré. Mis Ojitos Cerraré, reverente a ti. Mientras oro a Jesús en el cielo así. Vamos a orar. Cierren sus manitos y sus ojitos. Oremos. Amante y cariñoso Padre que estás en la altura de los cielos, te damos gracias Señor por este nuevo día. Te damos gracias por la noche de descanso. Te damos gracias Señor por tu protección. Te damos gracias por la vida Señor. Encomendándonos a ti en esta mañana que tú seas que nos dirijan, que tú seas y que estés con nosotros Señor. Bendice grandemente cada uno de los niños, también a sus padres. Pruebe todo lo que ellos necesitan Señor y cuídalos en este día. Denos sabiduría para poder comenzar esta clase. Ayúdanos a poder aprender y comprender la clase de este día. Quédate con nosotros Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien niños. Quiero compartir con ustedes este versículo que dice, Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y le será dada. Santiago 1.5-7. Este versículo dice que nosotros, si queremos ser sabio, si queremos tener sabiduría, debemos de pedirla a Dios y Él nos dará esa sabiduría que nosotros necesitamos. Continuamos estudiando las sílabas. La semana pasada estudiamos la sílaba Má, 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 Má. ¿Se acuerdan? Bueno, hoy vamos a estudiar las sílabas Pá, Pé, Pí, Pó, Pú. Cuando unimos la P con las vocales, ¿recuerdan las vocales? A, E, I, O, U. Bueno, cuando unimos la letra P, consonante, con las vocales, entonces llegan a tener el sonido de Pá. La P con la E, P. La P con la I, Pí. La P con la O, Pó. La P con la U, Pú. Y podemos ver aquí las diferentes imágenes. Aquí tenemos un peluche, aquí tenemos papaya, aquí tenemos pelota y aquí tenemos pera. Todo esto comienza con las sílabas Pá, Pé, Pí, Pó, Pú. ¿Se acuerdan el sonido de la letra P? El sonido de la letra P es Pá, 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 Pá. Muy bien. Este la T, mayúscula, y este la P, minúscula. ¿Y se acuerdan cómo se escribe? Habíamos dicho que comenzamos con la línea recta, después el círculo, comenzamos con la línea y después el círculo. ¿Ok? Bueno, cuando unimos la consonante P con la vocal A, suena Pá. Y la P con la E suena Pé. La P con la I vocal suena Pí. La P con la O suena Pó. Y la P con la U suena Pú. Entonces, Pá, Pé, Pí, Pó, Pú. Muy bien. Esta es Pú, Pó, Pí, Pé, Pá. Muy bien. Pá, Pá, Pí, Pú, Pá, Pé, Pá, Pé, Pí, Pó, Pú. Excelente. Entonces, con la letra Pá, 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 Pá. La P con la I se dice pi y se escribe la palabra piña. La P con la O se dice po y se escribe la palabra pollitos. La P con la U se dice pu y se escribe la palabra puerta. Muy bien. Y para escribir tenemos la P con las vocales A, E, I, O, U. Si la unimos, recuerden ver, entonces decimos que es pa, e, i, u, u. Ok, ahora vamos a escribirlos aquí. Tenemos pa, perdón, pa, e, i, u, 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 u. O, u, 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 u. Pa, pe, mi, po, pu. Muy bien. como actividades van a cortar o van a buscar imágenes que tienen que ver con cada sílaba van a buscar una imagen que tenga que ver con fa, una imagen que tiene que ver con pe, con pi, con po y con pu en su cuadernillo para mañana van a buscar esto, estas dos páginas van a cortar esta que están abajo, la van a pegar aquí, por ejemplo aquí es paleta perro, pizza pozo, pulpo aquí van a después de pegar la sílaba aquí, van a escribir toda la palabra aquí aquí solamente van a practicar y trazar la sílaba ok muy bien hemos terminado nuestra lección para hoy muchas gracias por su atención muy bien aquí dice muy bien gracias bendiciones los vemos bye